Sergio Otero, Aitor Pico y Sergio Suárez, bienvenidos a CDRAS. Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo sin veros? Pero se os bebe una cara a todos, ¿eh? No hay caja. Aitor, ¿tú les llevas algo de ventaja? Porque ya salías en Ferrol, podías disfrutar un poquito, a pesar de ese abandono y de ese susto. Pero en líneas generales, bueno, ¿cómo estáis llevando esto de estar en Dique Seco? Este año era para intentar correr todo el año la Copa. Después de Coruñas, terminé un buen sobre de boca, después de un problema con trapecio y, bueno, intentar remontar, acabar segundos. Y después, nada, corrimos Ferrol ya por temas de patrocinios y, bueno, intentar salir un poco del garaje, no estar oxidados. Yo, personalmente, casi todo va del bolsillo, un 80% o así. Yo, pues sí, algún conto de patrocinio, pero, bueno, no están las cosas tampoco para andar pidiendo. Y, aparte, soy una persona que no me gusta de ver favores. Entonces, es una cosa que, si la gente puede bien, si no, pues nada, quedarse en casita. Sergio Otero, tú finalmente conseguías el objetivo principal en el Rally de la Coruña, que era esa victoria. Sé que fue un rally muy difícil, que hubo muchos abandonos. Pero, bueno, al fin y al cabo, los puntos son los que importan y tú te llevaste el máximo en tu casillero. Sí, bueno, la verdad es que fue un rally muy complicado, pero no solo para mí. La verdad es que en la MF parece que todos los que se iban acercando hacia los puestos de cabeza iban teniendo contratiempos. Empezó Pico, después tuve problemas yo, también tuve problemas Kenny, Gallego, Rubén Carballo. Vamos, que prácticamente no nos salvamos ninguno. Al final fue un poco una carrera de eliminación y, bueno, sorprendentemente, pues a pesar de las salidas y los problemas mecánicos, pude llevarme la victoria. Bueno, sorprendentemente tampoco. Tú eres esta temporada, sin que se molesten los demás, uno de los firmes aspirantes al título, porque ya creo que ya ganaste alguna que otra carrera en 2019, ¿no? Sí, a ver, sabía que partía como uno de los favoritos, pero bueno, después de todos los problemas que tuve durante el día y con la salida de pista que me hizo perder mucho tiempo, pues ya no contaba con acabar ahí arriba. Finalmente, pues bueno, se dieron una serie de circunstancias y pude conseguir la victoria. Es cierto que, bueno, que pueda parecer como uno de los favoritos. Yo este año no tenía pensado hacer toda la temporada, con lo cual, bueno, ya salimos a Coruña así un poco de rebote. Y, bueno, pude traerme la victoria y está bien. Siempre da gusto empezar con una victoria, es verdad. Bueno, pero ahora si hay certamen, hay que ir sí o sí, ¿no? Bueno, este año yo con el tema de los patrocinios, como a Coruña no tenía pensado salir, no llegué a hablar con ningún patrocinador. Cierto que alguno de ellos me dijo que, bueno, que sí, que renovábamos, pero no llegamos a concretar nada. Entonces, como ahora las cosas también están como están, no se sabe los rallies que se van a hacer y los que no, pues ya no voy a hablar con ninguno. Así que todo dependerá un poco de las circunstancias económicas propias para poder salir a alguna prueba más o no. De todas formas, bueno, este año, aunque se celebra algún rally más, no veo, la verdad, ganar un campeonato corriendo uno o dos rallies, tres a lo sumo, pues tampoco es algo que me haga especial ilusión. Bueno, entonces, si puedo ir ahí y si no puedo, pues tampoco pasa nada. Eso es algo en lo que estáis coincidiendo la mayor parte de los pilotos de las copas. Por ejemplo, me pasaba con la gente que está corriendo el volante, ¿no? Que decían que para ellos incluso la situación actual de Diego Vila era muy injusta para lo que ellos estaban viendo, ¿no? Que ellos tenían que ser merecedores. Entonces, ¿pensáis también Sergio y Aitor, al igual que el otro Sergio, que es Sergio Tero? Hombre, a ver, será un poco injusto porque hasta, como aquen día está a pasar a mitad de la temporada, en la nuestra copa tampoco se sabe, bueno, en la nuestra ni en otra copa, no se sabe tampoco nada. Aquí, bueno, hubo muchísimos abandonos, tampoco es justo que quedara así a clasificación. Una temporada se... ten que ser de varios rallies porque puede ser un abandono, no otro mala suerte, a ver, hay que ir xogando con exposicións, pero bueno, lo que hay que intentar es ser constante. Pero si no hay rallies, no podemos ser constantes, pero ir sumando puntos. Bueno, pues todo dependerá de cómo evolucione esta pandemia, que bueno, al fin y al cabo, pues siempre, como se suele decir para todo el mundo, la salud me imagino que es lo primero. En todo caso, chicos, ¿qué es para vosotros lo mejor de la Copa AMF? Lo reñida que está, el compañerismo que hay y lo bien que nos llevamos todos. Con algunos pilotos coincides más, con otros coincides menos. Algunos, por ejemplo, en el Sergio Suárez aún no tuve la ocasión de conocerlo, pero sobre todo eso, el buen ambiente que hay y lo disfrutaba, que están las carreras. Bueno, el Rally Coruña fue así un poco, digamos, raro, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado las carreras estuvieron muy, muy reñidas. A veces en un tramo te encontrabas con una diferencia de cien milésimas o un par de segundos, un segundo. Y eso, la verdad, es lo que veo más atractivo de la Copa. Para mí lo mejor ya no solo las carreras, es la gente que conoces, los amigos que se hacen y después que nada, vas a otro Rally, nos apoyamos los unos a los otros. Y de lo que es en carrera, sí que da gusto llegar a meta. Oye, ¿qué tal te fue? Venga, para el siguiente tiempo voy a intentar meter cinco. El buen compañerismo que hay en la Copa, la verdad que da gusto. La nuestra primera carrera de la Copa fue el Rally de Coruña. Bueno, cuando miras los tiempos, que ves que todo el mundo de la Copa, bueno, que está ahí, a milésima, que varían las posiciones de tramo para tramo, y después sobre el compañerismo que hay. Vale, y ahora la pregunta es difícil. Y lo peor... Estás más en tensión todo el día, intentando que todo, bueno, te salga bien. O mejor, cuanto más intentas que todo te salga bien, o mejor es cuando más se torcen las cosas. Pero bueno, que... Nada, es tensión, simplemente. A veces tienes la sensación de que la MF es así un poco la Copa relleno, ¿no? Y, bueno, cambiaría, intentaría cambiar ciertos aspectos, como son, por ejemplo, los premios. Veo que con la inversión que realizamos, los premios quizás sean un poco insuficientes. Oye, que, repito, está muy bien toda la ayuda, ¿no? Pero quizás los vea un poco insuficientes para el gasto que genera correrla. Y después, algo muy común de todas las copas, que igual hay gente que no le da importancia, pero yo sí le doy importancia, es el tema de los trofeos. Bien, el año pasado al que ganaba la Copa le daba un trofeo, solo un trofeo para piloto y copiloto. Ya no me gustaba. Yo prefería mínimo dos trofeos para piloto y copiloto. Incluso creo que los tres primeros merecían trofeo, tanto pilotos como copiloto. Pero ya directamente este año no hay trofeos. O sea, te inscribes una Copa con todo lo que se supone, echas todo el día corriendo, ¿vale? Jugándote tus ahorros con los equipos humildes. Llega final de carrera, ganas una Copa y no tienes trofeo, no subes al podio. Es como si no hubieras participado en nada. Todos sabemos hoy en día que un trofeo vale cuatro duros. Con todo el dinero que se mueve, que se genera, de verdad que no da para unos simples trofeos. Que si no es un trofeo de 20 euros, que sea una medalla de 5 euros. Pero el trofeo es algo, es un recuerdo tangible que te queda. Entonces el dinero al final sí, cobras un dinero, pero para el siguiente rally ya lo inviertes. No queda nada tangible. En cambio es un trofeo, es algo que te queda ahí. En el rally de Coruña teníamos una plaza allí fantástica, como la María Pita. Pues yo creo que la entrega de trofeos debería ser con el coche encima de la rampa de salido, de llegada, tal. Y entregarse allí los trofeos. Porque una foto con el coche allí en el alto recogiendo el trofeo, pues a un patrocinador que no esté ligado a los rallies, pues le va a llamar más que cualquier cosa que le puedas decir. Tal cual. Es que es una cosa que siempre se lo digo a los amigos, a los patrocinadores y tal. Que sí que es una cosa que el tema de trofeos sí que es una copa como la última, digamos. El tema de premios, lo veo que hacemos una inversión casi igual al del volante. Y el del volante tiene un premio que, sabes, el campeón se lleva un gran premio. Nos, cuando llegamos, llegamos terceros y tal. Claro, hoy le pregunté a mi copiloto, ¿esto cómo va? ¿Hay que recoger un trofeo? ¿Qué hay que hacer aquí? Y he dicho, no, no, aquí creo que podemos ir para donde queramos que aquí no nos votan de menos, va. Para casa, listo. Sí, que fue así un poco que me sorprendió. Quizás a final de temporada también se echan falta, pues, a lo mejor un premio, que ya no digo premio como el de la FGA, que eso es muy difícil, ¿no? Pero, no sé, algo que te incite al año siguiente a volver a correr, cuando puedas, las licencias pagadas, no sé. Algo que te incite a tal. Al final, no llevas un trofeo por carrera y llega a final de temporada, ganas la MF con la inversión que te supone y el sacrificio, porque es mucho sacrificio para un equipo como nosotros, y llevas una palmadita en la espalda y para casa. Lo ahorraste me parece insuficiente. Bueno, pues, seguro que con todo esto que estáis diciendo, seguro que toman nota, porque lo que estáis diciendo tampoco es nada descabellado, así que me imagino que lo tendrán en cuenta. En todo caso, ¿por qué habéis escogido esta copa y no otra? Lo que más me llamaba la atención, después tenía así amigos que, bueno, que me motivaron así un poco a correla, e bueno, nos animamos a comprar las rodas, e salimos a probar. La verdad que, bueno, muy contentos, muy contentos. Estábamos de correr por libre, e bueno, la verdad que, bueno. Yo, más que nada, por tema de patrocinadores, por decir, mira, que vais a salir una copa, empecé en Arón en 2018, y se dio la casualidad que nos metimos cuartos de la copa sin nunca correr en asfalto, y bueno, pues desde aquella, mira, es una copa que me gusta, relativamente asequible, porque para la Totem es imposible llegar, porque ya los gastos de principio de temporada, copa, licencias, ruedas, neumáticos, licencias, todo, es que es todo, mucho gasto, entonces no, es la más económica, sin ser el volante, y yo personalmente porque tenía el coche con muchas piezas que no son de origen, entonces no voy a comprar piezas de origen para salir en el volante, que no me rentaba. Quería salir una copa por el tema de repercusión, hacia los patrocinadores, siempre mediáticamente es más llamativo, por el tema de competir contra alguien, contra algo, tener un objetivo por el que luchar. Y después, pues bueno, respecto a la copa, la verdad es que el año pasado, que fue cuando empecé a correr por primera vez la MF, no tenía otra copa sin la que encuadrarme, sin ser la Totem A, cosa que, bueno, ya era imposible. Entonces, bueno, me decidí por la MF el año pasado, porque era así un poco lo que me encajaba, ya que no podía realizar toda la temporada, y bueno, estaba bastante bien. De todas formas, a mí me gustaría realmente correr en la Totem B, pero soy consciente de que hoy por hoy no estoy preparado para pelearme con esos gallos, entonces considero que la MF, para alguien que no va a hacer toda una temporada y con un presupuesto, digamos, bajo, que pueda llevarse algún premio y, bueno, salir un poco en medios de comunicación como redes sociales y cosas así. Quizá eso es lo más importante dentro de una copa, ¿no? Ir de menos a más, pensar mucho, intentar frenar un poco la fogosidad, no sé cómo lo veis. El año pasado, la verdad es que con Joaquín y Rubén tenían un ritmo tan alto que si te descuidabas en el primer tramo te caían 12 segundos, después echabas todo el día para recuperar ese tiempo. Entonces, nada, había que ir todo el día pues con el cuchillo entre los dientes, como se suele decir. Entonces, bueno, claro que hay que intentar no cometer errores y intentar ir siempre por lo negro, pero no te puedes descuidar. En una copa tan apretada, como te descuides, ya penalizas todo el día. Nos acostumbrados a salir por libre, pues claro, llegas a la copa y en el primer tramo se te cae a Dios. La verdad es que sí, que hay que andar mucho más. Pero bueno, no sé si la dinámica que tenemos, coñerle un poquito de confianza al coche al principio y después ir andando, sin dormirse, pero bueno, tampoco arriesgándonos nada. Es complicado de gestionar, ¿no, Aitor? Sí, a ver, nosotros intentamos siempre salir por la mañana ya fuertes para intentar marcar un ritmo. Por si la gente se queda dormida o algo, hay que aprovechar. Pero bueno, sí que hay que extra fuertes. Nosotros en Coruña tuvimos el susto este de dos tramos con el trapecio roto. Yo por mí fuera, ya abandonábamos. ¿Qué pasa? El copiloto me insistió, vamos para la asistencia que hay que arreglar, arreglar, arreglar. Y así fue, arreglamos y nada, intentamos tirar para arriba. Y la verdad que en Coruña nos salió bastante bien, la verdad. Hombre, pescaste un puesto de plata, no está nada mal. Sí, después de llegar a estar 60 de la general, pues la verdad que la remontada fue buena. Si no me equivoco, casi hicimos scratch en tres o cuatro tramos seguidos. Y a ver, intentar eso, hay que ser constante, pero bueno, no dormirse porque en este año Sergio estaba intratable casi. Eso te iba a preguntar ahora, no ya de Sergio, pero que me digas, creo que erais 18 equipos, creo 16 o 18, no lo tengo muy claro. De los que estaban este año, para ti, ¿quién es el piloto referente? ¿Quién crees tú que va a ser con el que todos vais a tener que pelear? Puedes decir a ti mismo, no hay problema. Yo nada, yo depende de las carreras, como salgan, pero bueno, yo Sergio Otero sí que es un rival muy fuerte, ya el año pasado en la Copa, bueno, estaba muy reñida la cosa, pero bueno, él también tiene un coche algo superior, entonces a ver, eso también ayuda, ¿no? Pero bueno, sí que para mí va a ser el rival más fuerte, sin dudarlo además. Sergio Otero, por alusiones. Yo no me veo como el rival a batir por el mero hecho de que para mí es muy difícil reunir el presupuesto para hacer una temporada completa, entonces si no realizo la temporada completa, pues bueno, es imposible, así que me descarto. Voy a pico porque la verdad es que es un piloto muy fiable que siempre está en los puestos de cabeza y no suele cometer errores y bueno, si la temporada fuera una temporada normal, no como esta, pues a pilotos como Kenny, Ramón Domínguez, es un piloto muy rápido, Oscar Gallego es un piloto rapidísimo, aunque creo que es el que está más loco de todos. Yo comparto un poco a opinión de Aitor y de Sergio. Sergio Otero, si pudiera hacer la temporada toda, pues yo pienso que sería un de los favoritos. Aitor Pico también está ahí, o Kenny, Oscar Gallego, es que, no sé, ahí casi, casi cualquiera. Y de los tres que estáis aquí, por ejemplo, Sergio, ¿qué destacarías o cómo definirías por un lado a Aitor y por otro lado a Sergio? Pues yo a Aitor pues lo definiría, pues, no sé, que es una sorpresa. Aitor tanto que anda cuarto como de repente pues que mete pues una minutada muy rápido. Sabes, de tramo para tramo. Le pasa un poco como a Mieres en la Top Ten, ¿no? Igual. Tal cual. Igual. Igual. Bueno, a Sergio Otero pues también do que levo corrido veixo que como martillo, clavando ahí os tempos e acelerando para diante. Sergio Suárez creo que es un chico que lleva, si no me equivoco, cinco rallies corridos, ¿no? No cuadramos, creo que Coruña fue el primer rally que cuadramos, entonces no tengo referencias de él. La verdad es que estuve buscando internet a ver si miraba alguna en board de él, pero tampoco encuentro. Es como... Sí, Aitor me gusta mucho mirar las en board de mis rivales, la verdad, estudiar, mirar dónde tengo que mejorar, por qué me ganan, pues todas esas cosas, me gusta mucho. Entonces, bueno, de Sergio Suárez la verdad es que no tengo referencias. Aitor es un piloto que no te puedes descuidar, porque, a ver, los números hablan por sí solos y ves un poco sus números en su sexto rally, creo que hizo décimo quinto en un Sanfroilán. es un piloto muy rápido, que se adapta muy bien a todas las circunstancias, entonces es un piloto muy a tener en cuenta. Sergio Suárez, la verdad, que lo conozco casi de coroña, miraba los tiempos, quién es el Sergio y tal, ¿sabes? Entonces, a ver, tampoco no lo puedo conocer mucho, pero bueno, sí que por mirarlo los tiempos, veo que también es algo fiable, ¿sabes? que teniendo la cabeza amueblada puede llegar muy arriba en la Copa, en breves, que nos va a estar ahí apretando. Y nada, de Sergio Otero, el cohete, el cohete gallego. Para terminar, a mí me gustaría hablar un poco de retos de futuro, un poco donde os veis o donde os gustaría llegar, si puede ser realista mejor que mejor. Seguir la Copa, si este ano no hay más carreiras o las que haxa, hacer las carreiras que quedan, e, bueno, sí, para hacer la Copa enteira, e, bueno, se sale bien, pues, es mejor cambiarse, pues, es mejor incluso para, bueno, para a Copa de Serie, para o volante. Apúntate uno más, que es crear un canal de YouTube o algo para que estos dos puedan ver tus son boas, ¿vale? Anótate. A ver, yo este año, si se hacen las del gallego, intentaré ir a las que se hagan, y para el año pues está muy en el aire, los patrocinadores van a estar todos muy mal, la verdad, aquí la zona de Ferrol está llevando un palo curioso, entonces, tampoco me atrevo a ir a pedir dinero a las puertas, entonces, o sale muy bien la cosa para el año, para correr la AMF, o incluso igual probamos a hacer algo en Asturias. A ver, yo la Totem B estaría muy bien, la verdad, pero qué pasa, luchar con Reivas, con Dani Álvarez, con Mieres, con toda esa gente que está ahí delante, llevan un ritmo impresionante, entonces, ¿qué pasa? Yo no me veo de momento ahí. Yo, mientras la salud y la economía me lo permitan, voy a seguir corriendo, pero no tengo ninguna meta, porque esto no deja de ser un hobby, empecé ya bastante tarde, me gustaría, sí, progresar de irse a una copa un poco más competitiva, como la Totem B, pero también hay que ser conscientes de que cada vez los coches van evolucionando, los coches de nueva generación, por así decirlo, son coches muy caros, no todo el mundo puede acceder a ellos. Muy bien, chicos, pues ojalá vuestros deseos se cumplan, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de CD RAS, espero veros muy pronto, si es al volante de un coche mejor y nada, lo dicho, muchísima suerte y ánimo que falta hace también. Vale, muchas gracias a ti por darnos voz y hasta pronto.